Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Si te fueras a bañar, no te metas en el río Si te fueras a bañar, no te metas en el río Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Si te fueras a bañar, no te metas en la arena Si te fueras a bañar, no te metas en la arena Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Porque sale un animal que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Uy uy uy, ay ay ay, que se llama Ila Camaya Gracias por ver el video.